Tantos ataques de los cuales yo soy víctima del mismo PRM que yo llevé al poder. A nadie, miren, para eso yo no soy humilde. No, para eso yo no soy humilde. El único que pasó prácticamente aquí tres años tratando de sacar al partido de la liberación dominicana porque creía, estaba convencido, sigo estando convencido y estando orgulloso de que yo soy uno de los responsables para que al día de hoy Luis Abinader esté en la presidencia y el PRM sea relativamente el partido de gobierno. Yo no me arrepiento de ello. Vamos por un camino verdaderamente incierto. Ha salido un verdadero tollo, una verdadera decepción este gobierno, pero había que salir de la mafia del PLD. En esto yo soy claro, pragmático, pero sobre todo objetivo. No podíamos seguir con el partido de la liberación dominicana. Luis Abinader se ha vuelto nada, es una realidad, pero yo no me arrepiento de haber sacado al PLD. Ahora bien, gracias a Dios que me mantiene mi mente iluminada. Si yo decía que robar era malo cuando lo hacía el PLD, yo no puedo decir que robar sea bueno si lo hace el PRM. Por supuesto, por eso me tienen. Cuando el presidente hace algo que yo considero sea adecuado, pues por supuesto que tenemos que darlo a conocer con orgullo. Tenemos que ser objetivos. Si el presidente o cualquier funcionario hace lo que tiene que hacer, claro que se merece el apoyo. Pero si hacemos lo mismo que nosotros, o de lo que nosotros acusábamos a los anteriores, yo no puedo, señoras y señores, decepcionarlos a ustedes, a mí mismo, al canal que ha confiado en mí, a mi familia, a mis amigos, que desde joven me conocen. No, yo no puedo hacerlo porque simple y sencillamente yo no creo en el oportunismo. No, si aquellos robaban y estos roban, si aquellos eran corruptos y estos han salido corruptos, del mismo modo lo voy a seguir diciendo porque es mi percepción, mi modo, mi forma de pensar, de defender aquello en lo que yo creo. Ustedes ahí lógicamente tienen derecho a expresarse con libertad si piensan de una manera distinta. Saludos cordialísimos. Primera llamada de esta tarde aquí en Dígame Usted, en Mendoza, Argentina. Feliz Día de San Valentín para ti, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igual para usted, señor Benoá. No. Abrazos sinceros desde aquí. Yo me he estado riendo desde el día de ayer con respecto a un video que he estado viendo de estos muchachos de Somos Pueblos. Y yo he dicho, lo que ha hecho Luis Abinader con el disparate del video que me hizo de Punta Catalina, ahora se le ha puesto la cuestión, no en China, no, no sé en qué país del mundo se le ha puesto. En Marte, que queda más lejos el planeta. Porque hay un dicho muy dominicano que dice que mientras usted más bate, más bate la cuestión aquella, más nieve. Más madolores expide. Exacto. Ahora mismo se le ha levantado un casito al señor Luis Abinader con respecto a Punta Catalina que hay un contrato para suplir el carbón. El contaminante carbón, que aparte de todas las cenizas cancerígenas también se están esparciendo. Aparte del contratito ese del cual hablas. El presidente Abinader, mira, mi querido hermano, yo creo que él está convencido de que porque el presidente quiere algo va a ocurrir. Si hace mucho sol, el presidente quiere que llueva, hay que hacer un decreto y el presidente dijo que va a llover. Él cree como que la gente no se está dando cuenta, él cree que puede taparlo todo con un dinerito con la prensa, la prensa prostituida, una gran parte de la República Dominicana, que tanto sirvió a Hipólito Mejía, que tanto sirvió a Leonel, a Danilo Medina, hoy está sirviendo el mismo grupo a Luis Abinader para convertir o tratar de convertir la mentira en verdad. Y este pueblo aprendió y por eso cada vez, cada tollo que intenta el presidente Abinader, le sale un putrefacto olor de que parte de su gente, vinculada comercialmente a la corrupción que venía lamentablemente gobernando la República Dominicana y que continúa en el gobierno de una forma comercial, pues cada vez que saca la cabeza, golpean a uno de los suyos y tiene que bajar la cabeza. Sí, así es mismo. Entonces, el contrato dice que el gobierno hizo un contrato para comprar la tonelada métrica a 104 dólares. Entonces, después, no, que lo arreglaron para 125. Ah, como la compañía, según la compañía, no lo puede conseguir a ese precio y se lo está pagando cash money a 195 dólares con un costo sobrepasando un costo de más de 3 mil millones de pesos al año. Habiendo un contrato claro y específico. Exacto. Entonces, yo lo que me pregunto, ¿Punta Catalina incumplió, los personales de Odebrecht con Punta Catalina incumplieron el contrato? No se valieron de eso para ir al detrás internacional y conseguir el dinero porque todos están amarrados con la corrupción de Punta Catalina y Odebrecht. Lo tenía amarrado. Con este disparatito que hay aquí ahora con respecto al Calvón, nadie ha dicho nada porque seguro hay comisiones. Mira, cuando el sector privado está involucrado, la cosa cambia. Una cosa es con guitarra, otra es con violín. Y lamentablemente a Luis Sabinader, con este tollo, el intento del fideicomiso, días antes de la rendición obligatoria, la constitucionalmente obligatoria rendición de cuentas que tiene que hacer ante la Asamblea Nacional cada 27 de febrero. Tú puedes estar seguro que va a aplaudir los grandes logros de su gobierno cuando República Dominicana está cada vez más hundida, más endeudada y con cada vez más carencia hasta con la comida. Y va a aplaudir sus logros, pero no hay forma ni todo el dinero que han repartido a algunos sectores prostituidos de la prensa de República Dominicana para sacar justamente de redes sociales, sacar de distintos medios de comunicación el escándalo del fideicomiso. Eso no lo han logrado y el pueblo cada vez más molesto. Te voy a mostrar en breve a ti y a todos los televidentes los resultados de una preocupante encuesta de la CID Gallup que se filtró ayer, donde lamentablemente establece que nuestro presidente, que tenía por encima de un 70% de popularidad, pues las cifras realmente son preocupantes por tantas metidas de pata, tanta corrupción y tanto endeudamiento. Yo vi esa cuestión de la encuesta, pero yo he dicho que una encuesta donde esté Daniel Ortega en los primeros lugares de una tabla es falsa. Siempre lo he dicho. Te voy a decir algo, lo preocupante. La Gallup fue la que estableció la victoria de Luis Sabinader y la pegó. Si creímos como pueblo y como clase política en Gallup en el 2020, la misma Gallup es la que establece estos números y esto es lo que lo convierte verdaderamente en preocupante. ¿Me entiendes? Cuando le convino al PRM, cuando le convino a Binader, Gallup sí servía. Ahora de repente que el sale abajo no sirve. ¿Me entiendes? Bueno, pero no, yo he dicho eso para... Claro, que Daniel no sirve para nada, no lo sirve, pero encuestas son encuestas. Y una cosa que yo le diría ahora, con un tema aludiendo a dos expresidentes, escúseme de nuevo, pero ¿cuál es el cambio de Luis Sabinader? ¿Tú sabes cómo diría Leonel Fernández sobre eso? Exacto, Luis Sabinader sería... Leonel diría, escúseme de nuevo. No, no, pero lo diría en inglés, excuse me once again. Escúseme de nuevo. Entonces Daniel lo diría, ¿cuál es el cambio? Yo no entiendo el cambio que usted está buscando. Buenas tardes, señor. Un abrazo sincero para ti. Mira, qué bueno que has tocado ese tema, medio en broma. Sabinader sigue descuidando los factores de con qué parte de la oposición él tiene aparente contubernio. Querían a Leonel como aliado para una victoria. Ahí está Leonel comiendo por abajo, comiendo por abajo, comiendo por abajo, haciendo daño, calladito. Y Sabinader dejándolo y manteniendo a su gente y dejando que coja vuelo. No quiere decir que yo lo aplauda, todo lo contrario. Es preocupante, pero el presidente Abinader lamentablemente sigue en su burbuja de fantasía, cada día perdiendo popularidad, cada vez más desacreditado su gobierno y cada vez el país en un hoyo.